Más de 20 años ha vuelto la democracia. Sin embargo, la gran ventaja es que intentaron proscribir al MAS, como el 64, 65, 66, y yo desde México dije, a ver, primero hay que cerrar filas en torno a nuestro voto duro, nuestros monitos sociales. Y ahí quiero decirle que nuestros compañeros ya nos han juntado, aunque asustados, con temerosos dirigentes que cabían celular, persecución, entiendo perfectamente. Después, la segunda semana después del golpe, hubo una encuesta. Yo no soy el candidato, que hayan nuevas elecciones. Y en la encuesta el MAS seguía primero. Ese me valentonó. Aquí no hay proscripción del MAS. Ya otra vez desde México todavía, organizando, fortaleciendo, planificando, y ahora es el MAS para el primero. Y la derecha no quiere que haya elecciones. Sabe que lo que sea para la población. El plan o la línea política norteamericana para Bolivia es suspender elecciones de manera indefinida. Segundo, cerrar la Asamblea. Y tercero, poner en vigencia, mediante un decreto ley, la Constitución de 1994. La República volvió al Estado colonial. Exclusión. No había inclusión. Y además de eso, en septiembre, proscribir al MAS. Es un plan. Entonces, frente a eso, ¿qué hacemos? Hay que negociar con el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, negociamos y acordamos, ahora las elecciones están garantizadas para el 6 de septiembre. Espero, espero que no haya otro, otro, así como coronavirus, así como cualquier cosa, y invente para suspender las elecciones. Esperemos que no, esperemos que no. ¿Le parece, Evo Morales, que la región, a ver, que los líderes de la región están firmes como para poder denunciar